¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? Hasta la golondrina emigró, presagiando el final, qué triste, no sé todo sin ti, los mares, las playas se van, hoy se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será, sin el crucer o azul de tu ser, que no me alumbra yo, hoy quiero saborear mi amor, no olvido, pasión y miedo, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. ¿Qué triste? Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi amor, no olvido, con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Gracias!